Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estoy con Arenita, Arenita nivel 1, que se nos está haciendo mayor. ¿Os habéis perdido algo por medio? Que se han perdido las repes, no es que se hayan perdido las repes, sino que no he podido grabar, pero he estado jugando, lógicamente, porque quería desarrollar. Y fijaros que hemos pegado, para los que seguís esta serie, hemos pegado un saltito. Bastante interesante y estamos a 100 copas del objetivo prioritario que era realmente llegar a las 1500, o el origen. En el origen era 1500, pero bueno, yo creo que a lo mejor seguimos un poquito más, pues de manera brutal. ¿Y por qué? ¿Y cómo ha sido esto? Pues ha sido con 3 victorias o con 4 victorias así, muy rápidas y muy seguidas. Bueno, hemos tenido alguna derrota, pero alguna victoria haciendo las coronas. Y fijaros que nos ha tocado hasta un cofre épico. No tenemos, bueno, nos han tentado, iba, ¿qué ha pasado? Nos tentaron aquí, nos tentaron con una apertura de cofres bastante importante. Me ha dado miedo realmente ver esto. Ya sabéis que aquí no compramos nada, no compramos ofertas, no compramos nada. Pero bueno, oye, hemos desbloqueado la furia también. Hemos desbloqueado el zap, que nos tocaron bastantes. Pero seguimos sin encontrar la bruja, que me parece que es una de las cartas que realmente me gustaría desbloquear y utilizar. Así que vamos a verlo primero, si tenemos suerte en estos cofres, ¿vale? De momento aquí no, de momento aquí tampoco. Vamos a dejar para último el épico y seguiremos jugando. Por cierto, he tenido alguna crítica de algún suscriptor que dice que no vale, que soy Arlenic a nivel 2 y que esto no vale, ¿vale? Bueno, como ya todos sabéis, los que me habéis seguido, hubo un problema de tontainas mío. Vamos a ver, no, hubo un problema de tontainas mío y es que recogiendo estos los coleccionistas, pues te da experiencia. Con lo cual subí a nivel 2, pero todas mis tropas son nivel 1. Todas mis tropas son nivel 1, ¿vale? Con lo cual realmente, pues oye, seguiremos. Hay quien me decía, tienes que volver a empezar, tienes que volver a empezar, porque esto no es Arlenic a nivel 1. Bueno, pues en un momento dado, si tengo que volver a empezar, lo que sí os voy a decir muy clarito es que voy a tener, de hecho una foto, 161 gemitas y 11.800 de oro. Y cuento las cartas, 16 más 4 más tal, 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 gemeo, no sé si serán 5 o 10 pavetes para continuar donde estoy, abriendo cofres o lo que sea. Pero no voy a empezar de cero y volver otra vez a pasar el calvario que uno pasa aquí. Dicho esto, vamos a abrir el cofre épico, a ver si tenemos suerte y nos toca la bruja y que sería interesantísimo. Es bien, bien, gigante el esqueleto, el huesitos. Nos ha tocado una carta que se ve mucho en niveles 1. Al final las épicas son muy importantes para estos mazos. Vamos a ver, furia otra vez, por favor, dame bruja. No me ha dado la bruja, me ha dado el barril de duendes que lo utilizamos, con lo cual realmente, pues muy bien, tenemos huesitos, pero no me ha dado la bruja, la cual yo quería y ansiaba. Y nada más, seguimos con este mazo que nos ha dado buenos resultados, ¿vale? Tenemos 3 épicas, buscaré algo para huesitos, a ver dónde podemos meter a huesitos. Pero de momento nos está funcionando bastante bien. Vamos a echar unas partiditas a ver qué tal funciona. Vaya salto, ¿eh? Qué grande, qué alegría, de verdad. Por cierto, la que no visteis el otro día, que justo me quedé, ha sido la partida más rápida de la historia. 1.300, 1.200, que estaba aquí en 1.194. Y en cosa de medio minuto, fijaros, justo acabé de grabar y dije, ya fuera de tal, dije, venga, voy a jugar una. Y juego una y zasca. Le casqué las 3 coronas rápidas, algo así como en 30-40 segundos y pasé las 1.200. Y luego, hasta aquí. Vamos a echar la partida del día. Vamos a intentar hacer las coronas. Un nivel 4, que ha llegado muy lejos. Enhorabuena, suerte. Y bueno, pues nada, vamos a ver si conseguimos hacer algo rápido, algo bueno, no perder. Vamos a intentar quedarnos ahí en las 1.400. Intentar crecer algo. Y nada, nos espera. Yo espero, sin problema. Nos viene con... Con la... Con aquí, con pasitos. Con la vaquilla. Así que nada. Fuego que te crió. Fuego en el agujero. Fuego en el agujero. Vamos a intentar... Madre mía, de mi vida. Vamos a intentar... Que voy a tener que meterle aquí el afirebole. Y esto va a ser una. Una que me va a caer. Así para empezar. No me va a caer una, pero de milagro. Porque al final, realmente, él tiene las tropas también un poquito bajas. Me ha hecho mucho daño. Así que... En fin. Vamos a ver. Él insistirá por ahí. Y según me tire algo, nos vamos a ir con el príncipe por la otra línea. E intentar defendernos. Vamos a intentar directamente atacar con el montapuercos. Intentar ahí dándole caña a esa. Se defiende o no con la bruja. Nos vamos por otro lado con el príncipe. Y aquí nos vamos a defender con nuestro bebé dragón. Vale, golpea nuestro príncipe ahí. Con lo cual es bueno. Porque tiene mucha... Tiene mucha vida. Y aquí vamos a intentar... A Huesito... Perdón, a la Valkiria realmente. Hacerle daño y que no juegue. De momento nos ha funcionado bastante bien. Incluso a ver si nuestra mosquetera, la valiente que se encamina ahí, es capaz de hacer una. No es... Es capaz de darle un golpe. Le ha dado un golpe. Cuidado porque él tiene... Eh... Recordad que él tiene el... El... Madre mía. Eh... Que vamos a poder defendernos de ese gigante para que no toque. Y además, defendernos un poquito de su... Eh... Bruja. Nos suelta un poquito todo. Vamos a defendernos. Y a la vez tenemos que ir pensando en cómo atacarle. Nos tira la firevole. Vale, esto va a llegar. Esto va a llegar. Esto va a llegar. Pero no va a tocar. Y nos vamos. Nos vamos con nuestro... Bien, por esas flechas que le van a dejar sin... Sin un poquito de elixir. 700. Vamos a ver si toca una vez por lo menos. Eh... Su este. Bien. Nos vamos aquí. Tenemos que tirarle otra vez aquí. Para darle caña. 30 segundos. Tenemos que intentar por todos los medios el volver. Vamos a darle... Eh... He la tirado ahora sí. Vamos a darle a ver con el príncipe. A ver si es capaz de llegar. De momento llega. Y le da fenomenal. Le da un par de ellas. Vamos a ver si otra vez. Ahora hay que intentar defenderse. Y... De alguna manera bien. Por ese... Por el monta. Vamos a intentar hacerle una. Vamos a ver. Venga que puedes. Venga que puedes. Nada. Pues con la firevole. Tenemos que tirarla. Vamos. La tiramos. No la tiramos tampoco. Tenemos flechas. No. Aquí no tenemos flechas. Luis. Eh... Esa es en otra. Así que nada. Nos defendemos aquí. Hay que ciclarlo como podemos. Realmente. Eh... Ahora sí. La hemos tirado. Victoria para Papi. Una más. Seguimos creciendo. Esta nos va a venir muy bien. Treinta copas. Mil cuatrocientas treinta. Cofre de plata. Que me encantan. Así que. Para allá que vamos. Lo ponemos a desbloquear. Eh... Que es pronto todavía. Ya sabéis. Desbloqueamos los grandes por la noche. Y bueno. Pues nada. Eh... Seguimos intentándolo. Eh... Vamos a seguir buscando más triunfos. Eh... ¿Sabimos en televisión? Oh no. Qué pena. Qué pena. Eh... Tengo unas ganas de salir en la televisión royal. ¿Os imagináis? Me gustaría salir en la televisión royal. Pero no. Eh... No ha sido en este caso. Eh... Lo intentaremos para... Yo creo que al final... Bueno. Eh... Los niveles dos a lo mejor estamos muy mal vistos. Estamos... No nos quiere nadie. Bueno. Seguimos por aquí. Eh... Funcionando. Llora. Llora todo lo que puedas. Opa. Nos tira rápidamente. Eh... Esto nos va a hacer pupa. Vamos a ver si conseguimos defendernos de su... Bien. De su... Ahora tenemos que defendernos del bebé dragón. Hemos conseguido también hacerle algo de pupa por el otro lado. Tenemos que tirar rápidamente nuestro bebé dragón para defendernos de todo su... Su... Madre mía. Si es que tiene muy poquita fuerza nuestro bebé dragón. Sus bolitas de fuego. No hace mucha pupa. Le viene ahora. Vamos a ver. ¿Qué hace con los esbirros? Yo creo que va a matar dos. ¿No? Bien. Ha matado bastantes. Con lo cual realmente ahora yo creo que sí podrá defenderse de nuestra torre. Vamos a ver si con este duende con pincho nos podemos defender. Bien. De esos duendes con pincho. Que van a hacer bastante pupa. Le tiramos los esqueletitos para sus... Bárbaros. La mosquetera intentará también defendernos de los... De sus duendes. También él tiene duendes con pincho. Los cuales nos defendemos. Y ahora nos vamos al ataque. Nos vamos al ataque con nuestra mosquetera. Que yo creo que va a dar un par de por mis. A ver si las arqueras... No va a dar nada. No va a dar nada. Tiramos que tener otra vez el baby dragon que va a matar de dos en dos o de tres en tres. A ver. Ah. Pues ha tirado bastantes. Nivel uno contra nivel uno. Le va a tirar... Bueno. Ahí van a estar un rato largo. Ahí hasta que... Hasta que las dos mueran. Vamos a ver si conseguimos tirar esa torre. Ahora va a poder... Parece que sí. Ahí nos tira también o no. Nos hemos quedado ahí al lado. Nos tira un... Vamos a defendernos... Sí. Sí nos defendemos bien. Ahí. Fenomenal. Vamos a ver que nos tira. Nos tira aquí. Hemos podido romper. Por fin. Él también va a romper. A ver. Sí. Él también va a romper. Y bueno. Pues nos vamos al ataque. Nos vamos al ataque con algo... Un combo. Vamos a hacer un combo aquí y aquí. A ver si realmente salen nuestras arqueritas. Y podemos defendernos con esto. Y oye. Nosotros hemos bajado a 800. Su... Su... Uy. Cuántas cosas hay aquí. Vamos a tirarle una firebole. Ahí. Para limpiar un poquito. Y se puedan dar la vuelta un poquito todo. ¿No? Cuidado. Cuidado. Cuidado Luis. Cuidado Luis. Que esto no está tan claro. Cuidado que esto no está tan claro. Vamos a poder hacer algo de daño ahí. Nada. Hemos quitado algo de daño. Tenemos que cuidarnos de esto. Y vamos a ver si sale. Ahí. Vamos a tener que romper. Vamos a ver. Ahora. Nada. Nada. Nos va a romper. Nos va a romper. Quedan 14 segundos. Tenemos que romper nosotros también. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que ir a la desesperada. De momento. Sí puede que rompamos ahí con estos bárbaros. No. Tengo para tirar la firebole. Bueno. En fin. Me lo tomo con filosofía. Me duele. Me duelen estas cosas. De verdad. Yo creo que he hecho un memes aquí con la cara ahora. Pero bueno. 19 trufas que perdemos. Seguimos. Que nos cuesta. Pero bueno. Oye. Vamos a por ellos. Chicos. Vamos a por ellos. Que tenemos que hacer por lo menos una victoria más. Me gustaría. Nivel 6. 1415. De momento estamos en ganancia de copas. Vamos a ver. Se ríe. Vale. Ya. Ya lo sé. Soy pequeñito. Soy chiquitín. Soy chiquitín. Vamos a ver qué tal. Vamos a picar un poco. No. Prefiere esperar. No nos viene mal que espere. Así que. Fijaros. Nos vamos a ir por aquí. Nos defendemos con esto. Y fijaros. Pero vamos ahora. Igual. No hemos defendido nada de. No nos hemos defendido nada de su príncipe. Y nos va a tirar. Y nosotros también le vamos a tirar. Así que empate a uno de momento. Y encima nosotros vamos a golpear. Que es lo bueno. Por lo menos golpeamos en la central. Le hemos golpeado bastante. Nos vamos a intentar defender ahora de su mini P.E.K.K.A. A ver qué tal. Sí. Nos hemos podido defender de su mini P.E.K.K.A. Bueno. Te imaginas que no se defiende ahora. Vale. Vale. Tiramos ahí. Oiga. Y esa rabia. Ah. Vale. La rabia es para él. Ya decía yo. Y esa rabia. ¿Quién la ha tirado? Yo no la he tirado. Así que. Nada. De momento. Nos vamos también con el príncipe. Tenemos que tener cuidado. Ya vamos a empezar a defendernos. Él nos va a tirar. Bien. Vale. 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 Nos va a tirar ahí bastantes. A ver si rompe dos o tres. Bien. Ha roto casi todo. Nos podemos defender con dos arqueritas aquí. Y vamos a empezar aquí. Bien. Bien. Ya viene aquí. Que es lo que esperaba. Para defendernos con los esqueletitos. Le tiramos allí para que tenga que gastar el elixir en el otro lado. Y si no. Pues le bajamos su torre central. A mil. 800 de vida. Tiramos aquí el baby dragon. Para que vuelva. Vamos a ver si llega rápido el doble del elixir. Porque me está dando un miedo. Esto. Él tiene algo que no hemos visto. Estoy segurísimo. Y no sé que es además. Así que vamos a ver si con el doble del elixir. Podemos hacer o plantear algo. Uy. Madre mía. Que ganas tiene de todas formas. A ver. Ese va a morir lo suyo primero. Y vamos a intentar a poder dar. Uno. Vamos a pinchar una o dos veces con nuestro príncipe. Le tiramos el montapuercos. Él sabemos que tiene. Vamos a tirarle aquí una fiat ball. Bien por esa fiat ball. Hemos golpeado dos veces. Ahora tenemos que tirar aquí. De momento. Estamos jugando nuestra partida. Y nos está yendo bastante bien. Vamos a ver si esos duendes pueden hacer lo suyo. Que es bajarle bastante a 300. Nos defendemos aquí con esto. Nos vuelve a soltar los bárbaros. Le tiramos aquí. Bien. 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 Tenemos que tirarle el montapuercos ya. Uy. Cuidado Luis. Cuidado Luis. Cuidado Luis. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que llegue antes el mío. Uno. Y dos. Nos hemos ganado tres coronas. El que se reía. Ahora uno se queda con ganas de reírse. Ya que él se reía. Pues yo ya me río. Él llora. Mala suerte. Esto me mola mazo. Cuando lo hago yo. Cuando me lo hacen a mí. No te creas. Lo silencio. Pero bueno. Él se ha enfadado. Y estas cosas son las que tienen. Final super épico. Otra vez más para el capítulo de hoy. No voy a jugar más. Aquí despacito. Luego jugaremos más. 1, 4, 4, 2. Seguimos creciendo. Hoy no ha habido post de Rodrigo. Pero espero que pronto lo haya. Y bueno. Pues nada. Vamos a ver si podemos acercarnos a las 1,500. Prontísimo en el siguiente ya capítulo. Y sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Casos Clans. Estas legias avanzadas. Entre miles ya y espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.